Música Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo a Cold Waters Vamos a seguir con nuestra batalla submarina Y en particular con la campaña Vamos a ver Ok, vamos a empezar Ok, bien, tenemos que... Ahí está Perfecto Bueno, os pongo un poco en situación Hace tiempo que no subimos Supuestamente tenemos que entablar combate con este combo Así que estábamos bastante dañados de la última vez Vamos a ponernos más cerca Y vamos a intentar hacer un reconocimiento rápido Vamos a tirar casi todos los misiles Mira, tenemos ya contactos Vale, Sierra 2 Lo guiamos rápido Primero nos vamos a poner en modo silencioso Vamos a intentar identificar Los contactos rápidamente Pues tiene toda la pinta ¿Verdad? Un mercante Un mercante Vamos a ver el S1 Vale, puede ser perfectamente Un destructorio y un mercante De acuerdo De acuerdo Vamos a cargar una MK16 Y aquí también Y vamos a esperarnos Vamos a poner rumbo Al Consomol Come right to One, six, five Helm, eye Muy bien Perfecto Vale ¿Qué distancia tenemos con respecto al...? Ahí estamos lejos, eh Todavía Vamos a coger Una línea de aproximación Más bien Come right to One, seven, six Helm, eye Vale Ahí supuestamente Es donde tenemos al Al mercante Como veis Nuestro sumario está Vale Tenemos aquí A ver Vamos a ver El daño No sé El casco Un 31% Muy mala cosa, eh Muy mala cosa Así que Vamos a Pues prácticamente A lanzarlo todo Vale Vamos a lanzar Dos MK16 Al mercante Dos torpedos guiados Al destructor Y nos vamos a ir por patas Y con eso Pues Vamos a dar Por finalizado el combate No podemos hacer mucho más, eh Bien Vamos a hacerlo tranquilamente Y seguimos teniendo Corpito room Tube four ready Vale Estamos navegando A cinco nudos Ya no en modo silencioso No sé si A ver Vale Vamos a intentar Por lo menos que la gente No haga ruido Mientras que nos acercamos Eh Distancia Con Helm Steady course Vale, perfecto Va a ocho nudos El mercante Así que la línea De aproximación Ya me está dando Resolución de tiro Pero no Todavía no Vamos a acercarnos Tal que quieras Come right to One Nine Eight Helm Eye Vale Bien, 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 bien Eh Profundidad Estamos a 600 pies Modo silencioso En principio Bueno No deberían de detectarnos Vale Vamos a acelerar el tiempo un poco Con Helm Steady course Ay, que cabrón Alguien me ha lanzado Beyond Pink Necesito saber la distancia Ahora estamos reduciendo Con respecto al mercante Vale Seguimos estando muy lejos Mercante ha aumentado su velocidad A 15 nudos Tenemos un pin activo Del destructor Vamos a tener Abandonar un poco El modo silencioso Bien Bien Muy bien Hemos perdido el destructor Vale Venga Vamos a acelerar un poco el tiempo Vemos que nuestra distancia Al mercante Se va reduciendo El mercante Vemos que va haciendo S Bueno Seguimos 7000 6.000 Venga Vamos 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 a esperar Ay, ay Que mamón Me ha detectado No me ha detectado Va a 10 nudos No, no No creo Eh, contactor establecido Bueno, el Kotlin está lejísimos Vale, chicos Tranquilidad Vamos a mantener El rumbo Y seguimos teniendo De profundidad ¿Verdad? Bueno, sí El Kotlin lo tenemos aquí Claramel Como su mall Perdón Estamos bastante cerca Pero en una situación De tiro Muy, muy mala Realmente Vale Vamos a esperar Vamos a ir a Aproximarnos un poco Vale, el Kotlin lo tenemos ahí A ver, nada Vamos a seguir El mismo rumbo Vamos a pasar Modo silencioso Vamos a ver si el El combo small Varió el rumbo Como yo me estaba esperando Perfecto Vamos a variar El rumbo nuestro Va a tener Una resolución de tiro Perfecta Vale Vamos a utilizar Los MK-16 Así que Pues no nos queda otra Que ir A profundidad De periscopio Venga, vamos allá Lo único que me fastidia Que el Kotlin ¿El Kotlin a cuánto está, tío? Uff Bueno, yo sé Que con esto Si podría tener Solución de tiro Vamos a hacer una cosa Vamos a esperarnos A hundir el combo small Y Seguro que el destructor Viene en su ayuda Y entonces Utilizamos Vale Utilizamos los MK-37 Vale Vamos allá Bien Volvemos a poner De rumbo El combo small Estamos Yendo a profundidad Periscopio Y dentro de nada Vamos a tener Una resolución de tiro Perfecta Bueno, sabéis Que los MK-16 Pues no tienen nada Eh... Pero ya que estamos Vamos a sacar el periscopio Eh... Perdón ¿Cuánto nos queda para subir? Ah, bueno Nos queda un poquito Vale, vale Vamos bien Vamos bien Venga Vaya, vaya Hemos perdido El contacto Del destructor 9 nudos Tiene el destructor Un poco extraño Eh... Venga, chico Vamos Estamos subiendo No hay nada Vamos a estar En posición de disparo Perfecto Ok Si os pedís copio Eh... Ahí lo tenemos No, ese es el destructor El... 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 El comusomol Tiene que estar por aquí Ah, ahí lo tenemos Ok Fijamos 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 Bien Vamos a cargar Torpedos guiados Eh... Eh... Lo deberíamos detener Más bien por aquí A ver Eh... ¿Y dónde estás? Destructor Vale Perfecto Muy bien Vamos a estar tranquilos Así casi Espera un poco Que los torpedos Se acerquen Vale Al... Mercante Al destructor Oye Pues no... No está en mala situación Eh A ver Vamos a ir No creo que... Que caigas a breve Vale Pero ¿Dónde estás? Ahí lo tenemos Mercante hundido Kotlin va a reaccionar En breve No sabemos Hay que estar viendo Como su amigo se hunde Eh Y ahí Es un problema grave Tío Es un problema grave Eh... Seguimos a la profundidad 45 Hemos tenido Bueno Pero en el caso Es que ha sido solo Yo no entiendo No hemos tenido Ningún Vale Es que el submarino Está Está en las últimas Muy bien Chicos A ver Kotlin ¿Cómo va nuestro Torpedito Guiado? Buah Le queda lo más grande Le queda lo más grande Bueno Bueno Hemos controlado La inundación Como veis Estoy en las últimas El Kotlin Está a freír Espárragos Bueno Pero poco a poco Se va acercando Entre nada Vamos a activar Nuestro torpedo Vale Vale O búsqueda Bien Por ahora Tranquilo El Kotlin Se acaba de acojonar Voy a haberme esperado Más para Para activar El torpedo A ver Que el Kotlin Parece Ok Es una maravilla Esto del cable Con nuestro torpedito Ok Vamos a ponernos en tu Tu rumbo Transformas Bueno El periscopio Podríamos ya Al principio Bajar Vamos Vamos Sacarnos a cinco nudos Kotlin La verdad Que no sé Si está detectando El torpedo Tiene toda la pinta Ahora aguanta Mi submarino Pero Tío Tenemos que acabar La batalla Ya Por aquí Como small Tenemos Hundiéndose Y nosotros Pasando por encima Ok Kotlin Se está yendo Vamos a acelerar Un poco Pero se está yendo Va bastante rápido A 23 nudos Se está acelerando La marcha 25 contra 25 con 7 Bien Mi torpedo Veo bien Ya ha descubierto claramente Ok Vale Vale Tranquilo Vamos a poner El Kotlin Y te voy a tirar Un torpedo Aquí Y no No te lo voy a activar Tío Espera que te lo comas No es que lo hayamos tirado Muy bien que digamos Pero Como tenemos nuestro fantástico cable Vamos a esperar un poco más Un poco más Justo Ok Vamos a hacer una cosa Activamos Giramos Y no creo que le dé tiempo De reacción al Kotlin Vamos a ponerlo así Intercepción Tenemos que aproximarnos al Kotlin Va rapidísimo Ahí va a 30 nudos Vamos a ver Todavía no voy a tirar Ningún otro torpedo Vale Kotlin se está viendo ya El percal Sube a 31 nudos Ya la hemos vuelto a cagar Tengo que haber Esperado más Vamos a hacer una cosa Vamos a variar el rumbo No va a pasar igual que antes Están mejorando Bastante Kotlin otra vez Emprende la huida Ante el torpedo Sabe Que es más rápido Y prácticamente Pues nada Vamos a hacer una cosa No lo vamos a agobiar A ver si se da la vuelta Vale Se da la vuelta Y vamos a intentar No Llamar la atención De su sonar Vale Chicos Se nos están acabando Yo no estoy recargando nada Bueno Pues ya Solo nos queda Se han complicado Mucho más Los destructores Vale Se ha activado solo Mala cosa Y ya la hemos vuelto a liar Porque el Kotlin De nuevo Ha detectado Mi torpedo Vamos a hacer Vamos a ir en paralelo A ver si no se siente amenazado Hay que esperar Casi hasta que esté Encima tuya Detecta claramente Los torpedos Venga Vamos a hacer así Pues prácticamente Pues chicas Yo no sé Si darme el piro Porque estoy fatal El Kotlin No No se deja cazar Y Me da a mi Que es el momento De retirarse Vamos a bajar A una profundidad Acorde Esto lo hemos bajado Vale Bueno Vamos a Posicionar Nuestro submarino Veremos a ver Si no se nos inunda Más El El submarino Vamos a intentar A ver si Vale Parece que no producimos No cavitamos Vamos a cerrar Perfecto Aceleramos el tiempo Oh No, no, no Tenemos que subir Se nos está inundando El submarino Estamos muy mal No podemos ir tan Profundos Por lo menos Nos tenemos que quedar Vamos a intentar Quedarnos en En 100 Si la inundación Se controla Aceleramos Vale Si Si subimos Control La inundación Mira que bien Y parece que no tenemos Contactos Vamos a quitar La aceleración Y lo vamos a dejar Aquí chicos Porque De verdad Está el barco Muy mal No aguantaríamos Por supuesto Ningún tiro Ningún torpedo Ni nada Así que Vamos a dejar El combate Vale Hemos hundido El mercante Se nos ha escapado El destructor Ya lo hemos visto Ya teníamos dañado El sistema de propulsión Pero encima Es que tenemos Un boquete En el casco Muy muy importante Vale Ok Bueno Por primera vez En toda la campaña Hemos Hecho lo que nos pedían Hemos repelido La invasión De Narvik Vale Y Estamos a la espera De órdenes Bueno En principio Volveremos a base Vale A recargar Pero eso ya será En el próximo vídeo Vale Si Espero que os haya gustado Sé que ha habido Poco Poco chance Poca Poca guerra Pero bueno Ya sabéis que Que hay que ser Precavido también Y mantener la nave En el mejor estado Que se pueda Pues nada chicos Si os ha gustado Ya sabéis Un me gusta Y nos vemos en la próxima Vale